Camila, negra, el pollo está escribiendo y es que no le funciona a mí. Bueno, estamos ya, ahora estamos ya. Bueno, chicos, somos tripulantes. Vamos a ver qué misiones tenemos, vamos a irnos a la administración. Rápidamente, Picardo. Esa gonorrea me va a quebrar. Dejante a la tarjeta, papi, muchas gracias, de nada. Vamos a darle acá un poquito el río. Ah, ya está gonorrea. Ya empezaron con el reactor. Vale, Sarita, es Sarita, vale, chicos, es Sarita. Es Sarita. David corre para el lado que no hay. Vale. Listo, normal. Ahora hagamos esa misión que tenemos aquí. Ah. Papi, mataron a Jesús. Papi, mataron a Jesús. Fue Judas. Ah, sí, claro, jugarlo traicionado, perro. Fue Judas, fue Judas. Votemos por Judas. Votemos por Judas. Votemos por Judas. Votemos por Judas. Es Judas, es Judas, claro. Es Judas, claro. Es Judas, es Judas. No tiene por qué culparme. Es Judas, es Judas, es Judas. En serio, 100% real. Pana, créame. Hombre, hombre, pero no. Pana, créeme que Judas. Yo estoy en electricidad. Yo estoy en electricidad con tu madre. Papi, es Judas, es Judas. Yo estoy en electricidad con tu madre. Vea, sigue, papi. Yo estaba con usted. Papi, su cuartada no es. Es Judas, es Judas, papi. Es Judas, 100% real, no fake. No, papi, papi. Es que peo porque no vi a nadie. Es que peo porque no vi. Es Judas. Judas traicionó a Jesús. O sea, ¿sabes? ¿Habes terminado? Jesús dijo, hoy uno de ustedes me traicionará. Y se murió. Vean, se murió acá también. Vale, chicos, vamos a irnos para acá para la de... Ay, gonorre, la van a quebrar. Ay, catre, hijueputa. Ay, perro, me están quebrando. Buscando para quebrarme. Venga, vamos, arreglemos. Acá tenemos que mostrar de hablar. Vale, esto, subir. Ah, no, enviar los datos. Ay, ave María, cuando seas niño, el mundo entero ya te lo daría. Rápido, gonorrea, que nos van a quebrar el nuclear, nuclear. Vale, uno... Cero. Deja, cero, cero, cero. Apúrenme. Vámonos rápido. ¡Uh! Vámonos rápido para... Ah, ya es lo quebran. Vale, genial. Entonces, tenemos que subir datos, vale. Vámonos acá a la administración. Subimos unos cuantos tácticos de la red Wi-Fi. Subir. Datos de terremotos. Desde mi tableta hasta terremotos. Y después tenemos que irnos hacia... Uy, uy, uy. Y bueno, arregla. Vamos a ver quién está por ahí. Acá vemos tres, cuatro, cinco. Y cómo es... Bueno, vámonos para el reactor nuclear. Eh, ave maría otra vez. Bueno, ya que estamos, aprovechamos y como ya debe haber gente, pues simplemente... Simplemente hacemos las tareas. Vamos para acá. Trabajamos. Vale. Y hagamos otra vez la misión del... Pip, pip, pip. Eh, qué verdad. ¿Cómo, cómo? Po. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ya está. Y tenemos otra acá arribita, ¿vale? Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya es completada, ¿vale? Ya tenemos todo esto realizado. Vamos a ver un detalle con las cámaras de seguranza. Ahí está gonorrea. ¿Qué? ¡No! Sabía que me iba a quebrar ese hijueputa negro gonorrea. ¡Los cojones! Me quebró esta gonorrea. Ay, vean dónde salió el rata. Rata asquerosa, inmunda, animal, raster, escoria de la vida. ¡Anhelo malévolo! Bueno, 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 bueno. Bueno, morió Lucifer. Se fue, Morino, pobrecito, Lucifer. Yo fui el que vi el muerto. Estaba en la sala de cámaras, pero no puedo decir si vi alguien. Aunque sí vi pasar por esa parte al de negro que es su madre, pero no estoy seguro porque no vi a nadie cerca, la verdad. Solo vi el cuerpo ahí. Pues, Tarita no fue. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo ahorita todo el rato. Pero, pero también estoy de Oni-chan porque cuando yo entré a la sala médica, antes de llegar, no había nadie, me fui y volví a entrar ahí, y Oni-chan apareció así repentinamente. Siento que ya... Con leítica que no juega marica, ¿está bien? Sí, no, no. Yo creo que está a CK. Ylan sabe que yo no soy. No sé, juegasme. Bueno, no, no sé. Yo esquipeo porque no estoy seguro. Yo esquipeo porque no estoy seguro. No había nadie. ¿También esquipeo? No sé. No, no, no. O sea, Tarita no es porque yo estoy siguiendo. Yo estoy siguiendo y no es ahorita. No es. No mató a nadie. Yo no sé, yo esquipeo. No, no, no sé. No, la verdad no. Porque encontré el cuerpo solo, pero no. Pido justicia. ¿Quién está diciendo, Tarita? Oni-chan. No, yo, 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 yo. Eh, Juva. Eh, nombre. Juva. Juva. No tiene nada que ver el nombre. Sí. No, pero sospecha usted siempre de Juva. Desde la primera ronda, la verdad. Juva. Solo porque me llamo Juva. También la que ve. Obvio. Y Tarita por ese marte ojo ahí. Bueno, 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 bueno. ¿Para qué va a decir? ¿Dónde? ¿Dónde lo encontró? ¿Quién? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? Oni-chan, desactiva el micrófono y habla. Empecé a escribir. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo y voy a, ya voy a sospechar de quién. Ana se estaba por negro y todo. O sea, ¿qué? Yo sospecho de su madre. Uf, porque lo voy a decir. Yo soy por cámara. Eso. 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 Y el negro como que pasó de otra sala. Eso, 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 eso. Yo con quién estaba yo. Eso, eso. Papi, va a hacer justicia para Lucifer. Y yo por mi madre pensé que era Judas. Su madre es eso, la verdad. ¿Su madre? Uf, obviamente. ¿Dónde mataron al cuerpo? ¿Dónde mataron al cuerpo? ¿Dónde mataron al cuerpo? ¿Dónde mataron al cuerpo? Es administración, ¿no? Marica, yo estaba a la derecha en el... En... ¿Dónde? En el timón, ¿dónde está a la derecha? Oni-chan, 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 ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la derecha? Su cuerpo. Mire, el cuerpo estaba en admin. En admin queda creo que la mitad bajando... Bajando por donde se oprime el botón y yo estaba a toda la derecha. Pero aunque no lo crea, eso, esa rejilla de ahí es una de los impostores, la verdad. Yo por eso digo que es que yo a su madre lo voy entrando, creo que ahí. Sí, y apareció en otra sala repentinamente. Y vi que salió sangrecita, así que... La verdad, la verdad, tenía bastantes argumentos del dilante, ¿qué es otro por su madre? Yo porque yo mire por las cámaras. Marica, pues no soy yo, ahí ven a si me quieren votar, pero marica ya les quieran. Son los impostores los que quedan y son cuatro apenas pendientes. César, César, César. A mil... 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 El asesino Jesus. Si todos votaron por mí, ¿que voy a hacer? A mil... A mil... A mil... A mil... A mil... ¿Cómo no lo va a ver? Corra, 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 corra. No me la crees, me la piché. Corámonos en la masa. Bonitian. Bonitian, esa ruta, esa ruta, esa ruta, esa ruta, esa ruta. Esa ruta, esa ruta. Lo más te va a dar en mi cara. No se acuerda, ayer cuando es que me mató uno y me salió uno de frente. Ah, ¿cuál es la ruta? Ya, ya, ya. Ah, esa ruta. Y es que pea. Jajaja. No, hombre, es que yo le cerraba las puertas. Ganamos. Ganamos. ¡Parse! Yo sospeché de esa... Yo sospeché de Sarita desde el principio. Porque siempre cuando hay alarmas, ella nunca va. Ella siempre deja para el otro lado. ¡Gracias!